Hola yo soy Jeca y hoy te voy a enseñar la forma más fácil y sencilla que he encontrado para hacer uñas francesas que queden perfectas usando una placa y sellos de uñas si quieres saber cómo se hacen entonces sigue mirando A mí me encanta hacerme uñas francesas y de hecho te he presentado varios videos haciendo esa misma manicura porque me parece que es súper versátil así que esta es otra de las formas que he encontrado para hacerla y creo que esta va a ser una de las más sencillas esto lo voy a hacer con una placa y sellos para uñas esta placa es de la marca Muju London, me gustan mucho las placas de ese sitio porque son de muy buena calidad y esta se llama Frenchie por una muy obvia razón aquí como puedes ver esta placa solamente tiene diseños de uñas francesas y como puedes ver esta placa está tan pero tan nuevecita que ni siquiera le he quitado el protector así que aquí lo estoy haciendo para que la puedas observar mejor como puedes ver tiene 6 diferentes tipos de grosores que van desde el más delgadito hasta el más grueso dependiendo del largo de tu uña y en cada uno de esos grosores hay 7 distintos tipos de ancho para que tú puedas cuadrar cuál es el que mejor se adapta al ancho de tus uñas y ya que tengo mi placa lista para usar solo me falta buscar todos los instrumentos que necesito para hacer esta manicura por ejemplo esmalte para estampar blanco, mi sello transparente y por supuesto mi tarjetita un buen top coat, también un brillo color que si no saben lo que es les recuerdo que les dejé un vídeo enseñándole a hacer uno y por supuesto una base para uñas y precisamente por la base es por donde voy a comenzar voy a aplicarme una capa en todas las uñas y dejarlas secar para que estén listas para el brillo color el brillo color como su nombre lo dice es un esmalte que es lo suficientemente transparente como para que todavía se pueda ver tu uña pero lo suficientemente pigmentado para que también tus uñas tengan una capita de color a mí me gusta mucho utilizar este para la uña francesa que es como color rosadito y ya con mi uña seca estoy lista para estampar los tips de la francesa elegí la cuarta fila porque creo que es el grosor más adecuado para mi uña y aquí estoy tratando de estampar la primera que quedó perfecta ahora la voy a colocar sobre mi uña que como te dije ya está bien seco ese esmalte y para esto te recomiendo un stamper transparente que se te va a hacer mucho más fácil y va a quedar así de perfecta y por supuesto voy a repetir lo mismo en todas mis uñas utilizando la misma fila para mantener el grosor y si me queda un poquito más ancho lo único que voy a hacer es limpiar el exceso si quieres evitar que eso te pase por supuesto sabes que cuentas con el látex líquido y como ya viste el proceso es súper fácil lo único que tenemos que hacer es limpiar la placa cuando la hayamos utilizado luego aplicar el esmalte para estampar o un esmalte muy muy pigmentado recoger el tip francesa con el sello ubicarlo con el stamper transparente y listo ahora lo único que falta es limpiar los lados si te quedan excesos del sello y ya con eso tendrías tu uña princesa lista y perfecta y como siempre el último paso es proteger nuestra manicura con una capa de top coat cuando hacemos stamping en nuestras uñas yo te recomendaría esperar un par de minutitos antes de pasar el brillo o el top coat para garantizar que el color que utilizamos con el sello no se nos vaya a correr o utilizar un esmalte que ya tú hayas probado antes y sepas que no corre los diseños y así de fácil pero sobre todo así de rápido se pueden hacer unas uñas francesas perfectas esta vez utilizando una placa y sellos para uñas estoy muy contenta de haber comprado esta placa porque me va a facilitar hacer uno de los looks de manicure que más más me gustan y que más utilizo ya sabes que quedan súper derechitas que quedan muy bien hechas y puedes hacerla el color que tú quieras no solamente tienen que ser blancas y además te ahorras un dinerito evitando ir al salón para que te hagan las uñas francesas cuando puedes hacerlas tú en casa y quedan así de bien si te ha gustado mucho este vídeo y en general te gustan los vídeos de uñas no te olvides de dejar tu pulgar arriba y si este es el primer vídeo de mi canal que estás viendo y no te has suscrito ya sabes que puedes hacerlo en el botoncito rojo e inmediatamente picarle a la campanita y ya sabes que aquí nos encontramos todas las semanas con un vídeo nuevo ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video